¡Round 1! Va, va, con Beni mero tengo que bajar a... ¡Ladies! ¡Go! ¡Aaah, ya que no estoy muriendo! Adiós Una vuelta con un chino estuvimos, viste que acá te agarras y te podes soltar, te agarras y te podes soltar, así, y estuvimos como, no sé, como 30 segundos soltando 9 y agarrando 9, hasta que le terminé ganando al chino. Seguimos como 30 segundos, el chino tocaba el botón para soltarse y se lo agarraba, se soltaba y lo agarraba, se soltaba como 30 segundos, eso dobló el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora si me pongo todo esto y quiere ganar estoy concentrando en esta pelea ay no me da rio no me da rio y no me mata me mata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Están chalanadas! ¡No están los pocos arriba! Cuando sale el agarre de mierda de arriba ¡Pero recomendado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando se aprende todo fue acá, esto fue una falseta. Porque esta escena era ascara rápida, que no lo había ninguna. Ya me ventesa, admitía. voy a hacer el poder de golpe así que aviso ah 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 ¡No! Por querer alejame y tirarle a osos ojo Le alcanzó el fuego ¡DéíTY! ¡ proposition! ¡Vamos! O sea, la arma interesa No me lo hanSelter O sea, policymakers De esta biografía Mi dominant O sea, la arma ¡No! ¡Me mató! ¡Ay! ¡Se me mató! Bueno, un par de pelea no hay... ¡Lanz bomb! ¡Ladies, go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, se muere! ¡Vamos! 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 ¡T grShelloh terrible! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Eso no ha ganado esto! ¡Oh, ahí viene el carregador! ¡Ah! ¡Me estás pegando que sea! ¡Lecado! ¡Lecame! ¡No! ¡Eso es por arrebatado! ¡No! ¡No, joder! ¿Qué cargó? ¿Por qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, joder! ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!